Bueno, estamos con Graciela Rojas, que es la encargada del área de educación del Museo de Arte y Artesanía de Linares. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo te va? Bien. Gracias por la invitación. ¿Hace frío o no? No. No. Qué rico. Poco, hay que caminar harto. Hay que ir caminando rápido también se va a hacer frío, eso es una buena fórmula. Haciendo sentadillas, haciendo flexiones, en fin, se puede hacer muchas cosas. Hace bien para la salud y también para el frío. Bueno, es el Día del Patrimonio este fin de semana, domingo. Domingo 28. ¿Y qué va a hacer el museo con el Día del Patrimonio? Casi dije el matrimonio, ¿no? Ahí la fiesta sería, ¿no? Bueno, el domingo 28 se comienza una jornada más amplia, más larga. Ya. Es un día que va a comenzar para nosotros a las 11 de la mañana. Ya. No comienza tan temprano. No, no. Se agradece. Pensando también en el frío y qué es día domingo, ¿no es cierto? ¿Quién es mandar a las 8 de la mañana visitando? Claro, no, se comienza a las 11 y se termina a las 5 de la tarde la jornada. ¿Qué va a hacer el museo? Bueno, el museo tiene planificado una pequeña muestra de juegos y cómo hacer juguetes, ¿no es cierto? Ah, cómo hacer juguetes. Cómo hacer juguetes, ¿ya? También actividades de juego, actividades lúdicas, ¿ya? Ya, ¿cómo qué van a hacer? Vamos contando, anticipando. Ya. Pero antes de pasar los juegos, también tengo que destacar que vamos a estar acompañada de Sebastián Aguirre, ¿ya? Y cuéntenos bien quién es Sebastián Aguirre. Sebastián Aguirre es músico, profesor de escuela de música, ¿no es cierto? Y él va a dar un pequeño concierto acompañándonos una hora ahí en el museo. Va a tocar la mayoría melodías de Violeta Parra. Ah, ¿se pone buena la cosa? Sí, se pone súper buena. Bueno, estaba buena antes. Ya estaba buena, y se... Sí, ya, claro. Lo que pasa es que él nos va a acompañar porque también tenemos una obra de Violeta Parra en el museo, que está en exposición. Sí, las contemporáneas de... Violeta y sus contemporáneos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a acompañar a Violeta ese día en el museo. Bueno, y va a ser un rato que él nos va a acompañar. Está invitado, obviamente, el público que quiera asistir. Puedo aprovechar de ver bien la muestra de Violeta Parra, que ella es genial. Es espectacular. Es San Caldín. Es San Caldín. Ah, veo que por ahí es usted también. Sí. Se nota así. Sí. A mí yo tengo una crítica contra Chillán. Pero, ¿San Caldín no es Chillán? Sí, pero están al lado. Se llevaron todos a Arturo Pratt, Bernardo, Higgins, Violeta, Parra, Claudio Arrauso. Los llevaron todos para allá. Sí, sí. Faltaron algunos ahí, pero... Faltó Palo Neruda, que está un poquito más acá. Claro. Pero la verdad es que no, Violeta es de San Caldín. Ahí hay una... Una octava región. Claro, claro. Pero es que la octava región es muy grande. Entonces... Ahora quedan más chicas. Claro. Pero no, la verdad es que Violeta de San Caldín, 1917. Justamente por ese motivo la exposición, porque se conmemoran 100 años de su natalicio. ¿Cuántos años llevas Linares ya? ¿Cuánto tiempo sigue? ¿Yo? Sí. Como 10 años. 10 años. ¿En cuánto? En el 12 uno se pone una camiseta de Linares y ya no se la saca nadie. Yo soy de aquí, así que la camiseta está tatuada. Bueno, un día de esto, un día de esto. Pero eso, eso también recordar que también este año se cumplen 50 años de su muerte. Entonces, es una camiseta. Y 100 años de su nacimiento. De su nacimiento, claro. Ahora esa exposición es importante porque reúne una colección amplia de pinturas, de obras realizadas por mujeres que fueron contemporáneas de Violeta. Entre ellas está la señora Emma, Emma Houch, está Laura Rodic, Inés Puyo, Maruja Pinedo. Hay que ir a verlo, son importantes mujeres. Hay harta gente importante, mujeres importantes. Mujeres importantes en el arte. Entonces, está esta confrontación entre, no sé si llamarla confrontación, pero es una mirada entre una Violeta autodidacta, ¿no es cierto? Y mujeres de la academia que resulta ser tan complementarias, se complementan, se muestran. Entonces, es bueno para que la gente vaya y disfrute de esta muestra. Y obviamente con la música de Violeta. Pero Violeta Parra es esa gente que nace tan de vez en cuando porque es una calidad impresionante en la música. Y a veces lo escucho cantantes brasileños, españoles, no sé, argentinos y todo eso. Sí. Pero Violeta Parra. Sí. En otros idiomas, gracias a la vida, cuántos idiomas, cuántos cantantes. Claro que sí, claro que sí. Ahora le puedo contar de los juegos. Cuénteme, ¿no? Si yo tengo dos oídos muy atentos para que usted me cuente, gracias. Bueno, la verdad es que va a ser una muestra sin muchas pretensiones tampoco, pero quiere de alguna manera recordar los juegos de antaño, ¿ya? Van a jugar al trompo. El trompo, el emboque. El emboque. El luche, vamos a tener luche dentro de la sala. Ya. Ya, va el elástico, las escondidas vamos a generar juegos con los... ¿El elástico? ¿Ustedes hicieron el elástico cuando estaban en el colegio, no? Sí. No, está bien, ya. Es de esa época entonces. Sí. Sí, sí, no es tan antiguo, pero la verdad es que queremos invitar a la comunidad, a los niños especialmente. Yo la tiré esa para decirles que eran antiguos, así, ahí iba la cosa. Ya. Si había, es que ya hace más de 30 años. Sí, sí, más o menos, un poquito más, digamos. Por ahí más o menos. Y eso entonces va a estar súper entretenido. Va a haber buena música, va a haber entretención. Esperamos que el clima nos ayude, nos acompañe para abrir las puertas al anfiteatro y poder generar ahí también otras actividades. Mientras no esté lloviendo, es fantástico, digo. Ya nos ha tocado Días del Patrimonio con lluvia y igual ha asistido público, no tanto como el que quisiéramos, pero lo importante es que la gente se entere que hay una actividad entretenida en el museo. Bueno, yo creo que todos tienen que pensar que en este domingo hay actividades en muchas partes y nosotros les vamos a estar contando varias para que vaya, para que participe, porque enriquece tanto, enriquece. Sí, po. Yo ya he estado visitando algunos hoy día ya anticipadamente y me he enriquecido, imagínense el domingo. Sí. Bueno, no hay que olvidar que el Día del Patrimonio es un día especial, po. Es un día donde nos refuerza nuestra identidad, un día que nos refuerza eso. Entonces, yo creo que es importante para la comunidad, para los niños, los adultos, que se hagan parte de esto. Sí, yo creo que es bueno hacer conciencia de que refuerza nuestra identidad, porque después decimos, nos falta identidad, pero conoce el museo, no. ¿Cómo va a tener identidad, entonces? Sí. Va a llevar a sus niños. Hay gente que sí, claro, van hartos, pero somos mucho más que eso. Sí. Y después nos quejamos que no sabemos quiénes somos. Hay un par de cosas muy importantes, saber quiénes somos, dónde estamos y dónde vamos. Sí. Cuando se nos pierden esas cosas ya se nos pierde el mundo. Claro, y justamente por eso la importancia del patrimonio. El patrimonio es una herencia, es una herencia que tiene que ver con las costumbres, con los juegos, como este domingo lo vamos a tener, con los recuerdos, con las cosas materiales. Eso construye, hace un constructo nuestro, ¿ya? Y cuando no lo tenemos, no tenemos identidad. No sabemos de dónde venimos, como dice usted, a dónde vamos. No sabemos quiénes somos. Quiénes somos. Sí, yo creo que esto de la identidad es súper importante porque es como un niño sin apego, digamos. Sí. Sí, claro, cuando tenemos apego está clarito, pero cuando no, no sabemos dónde estamos. Justamente. Nuestras raíces, es como un arbolito sin raíz. Sí, sí. Así funciona esto. Por eso es importante motivar a la gente para que vaya el día domingo al museo y también haga un recorrido por Linares. Yo le traía unos regalos. ¿Usted me traía unos regalos? Oiga, pero por favor, esto sigue siendo interesante. Cuando uno piensa que ya está todo dicho, siempre aparece algo. Bueno, aquí le tengo unas postales. Unas postales. Y la guía del Día del Patrimonio en todo Chile. Yo me gustaría compartirlo incluso con ustedes. Un, dos, tres por mí. Y por mi patrimonio. Y por mi patrimonio. El Día del Patrimonio Cultural de Chile. Superinteresante. Y esta es una guía de las actividades 2017. Sí. Bueno, así que si usted quiere, viene para acá y nosotros le compartimos también. Si los regalos hay que compartir. Sí, sí. Esa es la idea. ¿Hace cuánto que no juegas? Yo juego todos los días. ¿Ah, sí? Sí. No sé si estaba haciendo esta pregunta de aquí. Sí. Ah, sí. ¿Y a qué juegas? Yo generalmente juego a la escondida. Ah, ¿con tus hijos o hijas? Sí. No, con mis hijos. Incluso con el mayor. El mayor ya tiene 21 años, pero igual. Ah, igual. Igual. Cuando ya está muy sumergido en el tema del computador o el teléfono, apago las luces. Y dice, ay, ya empezó. Ya empezó. Vamos a... Ya empezó. Ya, bueno, ya, ¿dónde está? Y abracan las luces y no te van a encontrar porque está oscuro. La idea es buscar, es buscar. Generalmente pinto con ellos también. Así que... Ya. Ahí se... Yo también pinto, po. Ah, sí, pintor. No, pinto el mono. Ja, 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 ja. Oye, que eres pintamono, me dice mi hija. Por eso yo también pinto. Ya, bueno. Porque cada uno tiene su gracia, ¿ves? Sí, por supuesto. Todos tenemos gracia. Yo siempre digo que no soy pintamono. Hablo y poco, digo yo. Ya. Bueno, sigamos con el día domingo. Tenía un juego, entonces, variados. Sí. Sí, va... Bueno, van a estar las dos actividades, la música y la muestra de juego en el Salón Pedro Olmos. Ya. Ya. El público que quiera ir a ver a Sebastián... Sebastián es el que va a tocar. El músico. El músico. Sí. Puede ir. Todos saben que ya Museos Divam desde el 2015 no se cancela, así que el museo es gratis en todo Chile, Museos Divam. Y, bueno, invitarlos a que escuchen y después participen de las actividades, descubran un juguete que les ayudó o que fue parte de su infancia y que eso traiga recuerdos de alguna manera también. Y aquí salen hartas regiones, veo. Bueno, es todo Chile. Todo Chile. Aquí es la región del Bío Bío y, por lo tanto, pelo antes, estamos nosotros. O'Higgins, región del Maule. Bienvenido. Sí. Juegos típicos de Chile, media luna. Y vamos viendo. Está por, está por, está por... Ah, oí que hay hartas actividades en Linares. Muchas, muchas, muchas. Muchas tiene la municipalidad también. Conocer, a ver, una miradita a Linares. Hay una cicletada, héroes por el patrimonio, en la Plaza de Armas, edificio municipal de Linares. Está, pinta tu patrimonio, recorrido y guiado por la Plaza de Armas, tiempo de juego, trae tu fotografía. Tiempo de juego es el museo. Ya. Y no sé por qué no, no hubo un error ahí y no pusieron el nombre del museo, pero... Museo Valentín Letellier 572, lo cual... Museo de Arte. Llega al Museo de Arte y Artesanía de Linares, como alguien siempre me obliga a decirlo. Y si algo empieza con P... Y termina con Atricio Acevedo Lago. Y con Matrizio, con Patrizio Acevedo. Oye, el Museo, Museo de Arte y Artesanía, por favor, le doy yo. El Pato, saludos al Pato, sí. Bueno, interesantes actividades del Día del Patrimonio de Linares. Hay hartas y vamos a seguir conversando de ellas aquí nosotros porque tenemos muchísimas. Ya, ¿puede ir cualquier entonces entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde? Claro, y las 5 de la tarde, sí, justamente. Seguramente, bueno, se abren las puertas del museo a las 11, la hora de llegada de los funcionarios. Probablemente vamos a estar empezando como a las 11 y media. Ya, mejor ir a las 11 y media, está mucho más seguro. Sí, eso es lo de las actividades, pero Sebastián Aguirre va a tocar a las 3 de la tarde en el museo. Para las personas que quieren ir exclusivamente a ver. O quiere sumar cosas, escuchar a... Que está tocando ahí. Claro, lo otro que es como interesante mencionar es que el museo hace unos meses atrás integró en su muestra permanente una sala didáctica que tiene que ver con las fibras. Ya, es una sala didáctica Mustakis. Cuéntanos un poquito más de qué fibra, porque a veces yo pienso en alimentación. Tengo el hemisferio más grande al que habla de alimentación. Ya, bueno, las fibras, fibras naturales, ya. Está orientado a las dos fibras naturales que son fibra vegetal y animal. Ya. Ya, hay una muestra ahí. Esa sala es para ir a jugar, ya. Es para ir a jugar. Es para descubrir, es para escuchar, para ver, para tocar, para jugar, para construir. Uy, me estás entusiasmando con eso. Yo no he ido a esa sala. ¿Por qué no he ido? Tiene que ir a visitar la sala. ¿Qué pasó? ¿Directo a esa sala? No, no. Ahí hay que detenerse porque... ¿Dónde está ubicada? Está ubicada... ¿Entro? ¿Ya? Sí, entra... ¿No está la miliza? Camino al ascensor. Ya, está la miliza y... ¿Vosotros puntos de referencia ya tengo? Sí, no. A ver, a la izquierda y después a la derecha y después... Antes de llegar al ascensor. Antes de llegar al ascensor. Sí, perfecto. Sí, es una pequeña sala que antes era de exposición temporal y que ahora es la sala Mostakis. Ah, la conozco perfectamente, la exposición es temporal, la que está vía a la izquierda antes de llegar al ascensor. Sí, ahí está ubicada. Poncha, ¿viste? Tantas cosas. Sí. No, así está. No sé, el museo lo tengo dibujado aquí en la cabeza. Sí, sí. Bueno, es una sala hermosa diseñada para invitar a los niños a jugar, a descubrir. Tiene como el objetivo súper claro que es que los chicos se acerquen y conozcan lo que tiene que ver con la fibra animal y vegetal. La fibra animal, el crin, la lana, ¿no es cierto? Y la fibra vegetal, todo el tema de cestería, de materiales que tienen que ver con el tejido, ¿no es cierto? Y cuando dices los niños, ¿hasta qué edad estamos pensando? Puede ser de cero a ochenta años. Ah, o sea... Todo el que se siente niño. Es que casi quedó afuera, pero ya... O sea, claro, es amplio, es un niño medio amplio. Es para ir a descubrir. Uno tiene que permitirse asombrarse de repente, permitirse descubrir. Y en eso va como la intervención... Yo me asombro casi todos los días. Oye, dime que en la mañana uno se levanta y ver un amanecer, las montañas, como va haciendo la silueta. No, así es maravilloso. Sí, sí, hermoso. Los amaneceres son tan gratos. Lo único que no sé por qué lo hacen tan temprano. Es bastante eso. Ahí por el día de la mañana los meteríamos. Sí. Bueno. Vamos un, dos, tres por mi entonces. Sí, un, dos, tres por mi el domingo de once a cinco de la tarde. Ya, vamos a ir al... Bueno, tengo tantas cosas que hacer el domingo, voy a tener que levantarme más temprano. ¿Por qué? Hacer los recorridos. Para alcanzar a ir a... No, pero con esta sí, porque yo voy marcando. Sí. Empiezo el recorrido antes, lo planifico. Justamente. Bueno, y esas actividades están hasta con horario, entonces uno puede ir programándose de mejor manera. Oye, yo escuché que Linares, después de Santiago, es la que tiene más actividades, según estoy tratando. ¿En serio? Eso lo escuché. Eso no lo había escuchado. Yo lo escuché. Ahora lo escuché. Pero ahora lo voy a leer, pues sí, voy marcando. Porque aquí está fácil visitar todas las actividades. Y te queda, Graciela, no me queda más que agradecerte, voy a estar estos ratos juntos. Ya, pues, bien, muchas gracias a ustedes por invitarme. Ni un problema, que estés muy bien y que el domingo lo hacen excelente todos ahí en el museo y en todas las actividades que haya del Día del Patrimonio. Listo, pues muchas gracias. Gracias. Gracias.